No soy yo monedita de oro, ni me ataño en inconformismos De la gente que vive hablando de mi tiempo y de mis oficios Pueden pensar que yo ando sola, que se engañen si no me han visto Me acompaña toda mi historia, mis ancestros, mi voz Nadie me quita lo bailao, nadie me quita lo aprendido Llevo la luna como amparo, me voy remando entre mis ríos Nadie me quita lo bailao, nadie me quita lo aprendido Llevo la luna como amparo, voy navegando entre mis ríos De mi parte yo siempre he dicho, que mi calma entrego a mi plazo No me enredo en los laberintos, soy quien quiere callar mis ruidos La zozobra del mal de amores, me distrajo en mundos de olvidos Soy el rumbo y el compromiso de mi luz, mi paz, mi abrigo Nadie me quita lo bailao, nadie me quita lo aprendido Llevo la luna como amparo, me voy remando entre mis ríos Nadie me quita lo bailao, nadie me quita lo aprendido Llevo la luna como amparo, voy navegando entre mis ríos Música Nadie me quita lo bailao, nadie me quita lo aprendido Llevo la luna como amparo, me voy remando entre mis ríos Nadie me quita lo bailao, nadie me quita lo aprendido Llevo la luna como amparo, me voy navegando entre mis ríos Música 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 Música